Música Guayas ¿Viene? ¿Pu? ¡Pu! ¿Pu? 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 Ok, ya, bueno. ¿Pu? Si, te pasa, ¿por qué? ¿Pu? 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 No, pasa que qué, si, tienes que vender el banco? Es que teן todo eso, tes propias pensas la payments de ellos para que termine. ¿Pu? Ahora Gerald Smith estamos ocupando una semana. No, es un conforto. Porque los costes por HR, ¿Pu? El costaste por свой trabajo en sus famos. ¿En qué? ¿Pu no hablo?, ¿Pu? Sí, creo que sí. La casa de orden es bueno yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.